hola amigos bienvenidos a otro short donde estamos viendo figuras de mcdonalds de distintos años en esta ocasión vamos a ver una figura de bichos de 1998 y es hopper vamos a checarla bueno amigos pues aquí está la figura muy brillosa muy simpática y creo que esta es de cuerda vamos a darle cuerda entonces permítanme un momentito aquí está ya previamente le di cuerda entonces vamos a checar a ver qué hace muy bien todavía funciona ya que esta figura pues aunque es de 1998 estaba nueva bien amigos eso sería todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ningún episodio y ningún short nos vemos hasta la próxima